Modern Warfare 2 me resulta un juego muy curioso, es el juego que más me ha marcado sin duda, es mi Call of Duty clásico favorito y de toda la saga es de los que más me gustan, pero en el último año he estado teniendo muchas dudas la verdad y haciéndome muchos planteamientos, creo que todo se podría sintetizar en ¿Modern Warfare 2 es el mejor Call of Duty de todos los tiempos? He estado viendo muchos videos al respecto, muchos rankings, muchos tier lists, he leído muchos comentarios y al final todo me indica que no, que Call of Duty Modern Warfare 2 si bien puede ser tranquilamente el top 2 de la saga no es realmente el mejor, pero ahí viene mi pregunta ¿Realmente Modern Warfare 2 no es el mejor Call of Duty? Modern Warfare 2 no significó para la saga el mismo cambio de paradigma que había significado Call of Duty 4, pero esto no le correspondía, como la secuela del gran Modern Warfare original, este no debía ser más que mejorar lo hecho por su predecesor, pero no podemos hablar solamente de su predecesor dentro de su propia saga, o sea Call of Duty 4, Modern Warfare 2 debió también aprender de la nueva saga emergente, los Black Ops que iniciaron con el gran World at War, como todos recordaremos, y para mí lo hace a la maldita perfección. Y como creo que este será el punto del video, déjenme dividirlo en partes. Modern Warfare 2 consiguió lo que ningún juego de la saga ha conseguido hasta el sol de hoy, y es mezclar lo mejor de las dos grandes sagas de Call of Duty. En Modern Warfare Infinity Ward asentó las bases de cómo deben ser los shooters dinámicos, y si bien tenía la gran falencia de tener muchas galerías de tíos, demasiadas la verdad, dio un gran paso adelante en cuanto a diseño de escenarios, aunque no lo suficiente, algo que Modern Warfare 2 sí que consiguió, ya que de alguna manera el estudio aprendió a contar historias por medio del escenario, el mejor ejemplo es Washington, pero antes de empezar a hablar de narrativa, hablemos de World at War. Este juego fue un gran paso hacia adelante en la saga, quiero hacerle un análisis más completo a este juego porque no se merece menos, y la idea que ustedes tienen sobre lo que yo pienso de este Call of Duty, he visto que se puede malinterpretar. Quiero guardarme la pólvora para ese análisis, pero quiero que se queden con la siguiente idea, y es que World at War dio un gran paso hacia adelante en cuanto a la manera en la que la saga cuenta sus historias, con cinemáticas más dinámicas, con diálogos en medio del gameplay, además el juego no temió retar la intelectualidad y la razón del jugador, por eso se atrevió a hablar de tantas cosas al mismo tiempo, se atrevió a ser incomprendido por muchos en favor de ser aclamado por otros más, y por sobre todas las cosas, World at War se atrevió a ser oscuro, se atrevió a ser solemne, se atrevió a ser melancólico, es verdad que no lo hizo de la mejor manera, eso es cierto, por momentos parecía un tanto ridículo la verdad, y las carencias en cuanto a calidad que tiene el juego pues no aportaban demasiado, pero efectivamente ayudó a que la saga a Call of Duty se hiciera más adulta, pero eso sí, abrazando la modernidad, este Modern Warfare 2 aprendió de estos dos juegos, de estos dos mundos, supo ser tan arcade y divertido como el Call of Duty 4, tan desenfadado, tan jovial, pero al mismo tiempo supo ser oscuro, serio y adulto, como en World at War, hay un par de misiones, un par de escenas que para mí ejemplifican perfectamente esto, la primera es la gran No Russian, que quieren que les diga, se me eriza la piel de solo pensar en esta misión, el golpe sobre la mesa que fue esta misión es increíble, no es hacer un atentado por hacerlo, es una declaración de intenciones, veámoslo en el punto más extra diegético de la vaina, es como lo que en su momento fue la bomba nuclear de Call of Duty 4, fue un momento para ponerse serios, para que el juego hiciera algo de introspección sobre lo que es, sobre lo que está tratando, son esos momentos en los que Call of Duty se sienta a pensar sobre lo que significa ser Call of Duty, pero lo hace de una manera magistral, no lo hace de manera deliberada, no te lo pone en la cara, sino que hace lo que Call of Duty mejor sabe hacer, dejar libre al jugador, si por algo brillan los Call of Duty Clásicos era por su estilo único, el de dejar ser al jugador, dejarlo mirar a donde quisiera en los momentos más importantes, y esto pasa en Modern Warfare 2, en No Russian era por su estilo único, el de dejar ser libre al jugador, dejarlo mirar hacia donde quisiera, en No Russian tu puedes elegir entre matar o no matar a la primera horda de civiles, Infinity Ward juega con el entorno de tal manera que pone detalles brutales, un guardia de seguridad con una reacción esporádica, un civil intentando huir del sitio del atentado, otro tratando de esconderse, un pobre hombre tratando de salvar a un ser amado, alguien arrastrándose dejando un rastro de sangre, todas estas cosas están sucediendo a la par de una gran masacre y de un tiroteo, y podemos verlas o no verlas, podemos seguir la historia que nos están contando o desconectarnos de ella y meternos más de lleno en la ambientación. ¿Han escuchado al bebé que llora desde el baño? Es algo impactante, y todo esto acompañado de una gran banda sonora y con una paleta de colores increíblemente viva, es sencillamente una genialidad, porque no tiene que pintarse de colores oscuros para transmitir la melancolía, la tragedia. Y luego tenemos ya el punto máximo de este juego, a ver, ubiquémonos en el gulag, acabamos de salvar al capitán Price, esperamos que aparezca la cinemática que nos induzca a la siguiente misión, pero de repente aparece la señal perdida en una televisión, no nos estamos enterando de nada, luego entramos a la misión y distinto de cualquier otra, comenzamos en el subsuelo, en un hueco oscuro, avanzamos y pululan los rangers heridos de gravedad, hay temblores, desesperación, vemos como el Cabo Dawn intenta tomar un respiro de la batalla tan intensa que se está librando, batalla de la que, ojo, no nos hemos enterado porque no hemos visto más que a los soldados, llega Folly de repente a decirle que deben continuar, entonces el equipo asciende desde la oscuridad, pero cuando llegan a la superficie, no hay sol, no hay esperanza, no hay nada más que devastación, oscuridad, el panorama es brutal, es raro como es la única misión del juego que está ubicada de noche, y el ambiente aquí necesita ser oscuro, para poder ver más a detalle la Casa Blanca como está tomada por los rusos, y el terreno adyacente parece un campo de batalla de cualquier guerra mundial, me encanta la construcción de esta escena, en Call of Duty 4 nunca teníamos momentos de pausa de este estilo, el único momento parecido fue la misión en la que presenciamos el asesinato de Alfulani, pero en esa misión, pues eso fue una misión entera, ¿saben? y no tiene tanto valor como los primeros 30 segundos de las misiones de Washington, fue de las primeras veces en la saga completa en la que el escenario dejó de ser un campo de batalla y se convirtió en un actor principal de la historia, y son detalles como esta escena o como el easter egg del monumento a Washington los que hacen la diferencia en Warfare 2, la magia que tiene la escena del ranger corriendo con las bengalas es la poesía y la épica que juntando con el resto de escenas hacen un cóctel maravilloso, aquí los marines no alistan sus armas, sino que las guardan para en lugar de ello sacar bengalas, bengalas que son de color verde simbolizando perfectamente la esperanza, mientras ascienden por entre los escombros, por entre los restos de la gran casa blanca y finalmente alzan sus bengalas al aire como símbolo de la victoria sobre los rusos, mientras en el paisaje podemos ver la gran devastación que dejó la guerra, es verdad este conflicto costó mucho, lo hemos visto a lo largo de todo el juego, pero al final está el amanecer, la luz de un nuevo sol, la luz al final del túnel, la esperanza de un mejor mañana, quería guardarme todo esto que les acabo de contar para iniciar una nueva sección en el canal analizando escenas legendarias de la saga, pero siento que si no explicaba esto no se iba a entender de todo bien la magnificencia de este warfare 2, y lo maravilloso de esta campaña no está solo en el arte de lo poético y lo cinematográfico, el gran vicio de este warfare 2 y de la saga en general, es querer ser call of duty 4, hay dos misiones que yo destacaría como las peores de esta entrega, éxodo y contingencia, la primera es una misión directamente sin gracia, es una misión insípida, no es más que un largo pasillo en el que hay que ir repartiendo balas a diestra y siniestra, si tiene la mecánica de indicarle al blindado a donde disparar y vemos torretas mecánicas y un montón de cosas por el estilo que están bastante bien, pero no tiene mucho más, y a nivel de historia también es un cero a la izquierda, lo más importante que sucede en esta misión es descubrir que hay rusos implicados en la invasión, lo cual creo que para este punto era bastante obvio, y creo que esta misión es fuertemente afectada por el otro gran problema de este juego y es la cantidad tan terrible de huecos argumentales y de potencial desperdiciado que tiene la historia, en el ejemplo más claro es uno que traté ya en su momento y es que como carajos teniendo la cantidad de imágenes fotos y vídeos, o sea las cámaras de, es que la cámara en el ascensor de todo, como demonios nadie encontró que Makarov era el verdadero culpable del atentado, no tiene ningún sentido, si quieren ver la respuesta a esto, lo hice en un vídeo, pero les adelanto la respuesta, la respuesta se encuentra en modern warfare 3, o sea este juego no sabe explicar el gran error argumentativo que tiene esta misma campaña, o sea tienen que verlo a fondo, pero piénsenlo bien, si fue Shepard quien infiltró a Allen en el equipo de Makarov, esto le cayó del cielo a Makarov, porque dejando un cuerpo americano en el aeropuerto como principal culpable, conseguiría su objetivo, eso es verdad, pero que hubiera hecho sin Allen, o sea como hubiera Makarov inculpado a los Estados Unidos, y se preguntarán eso que tiene que ver con éxodo, pues todo básicamente, ya que al final encontramos el cuerpo de uno de los que atentaron en el aeropuerto, lo cual significa para el jugador que lo de primera mano, que Makarov de una u otra forma tiene que ver con la invasión, cosa que ya sabemos, y esta maraña de conspiraciones pues estaría bien, si en algún momento cobraran relevancia para la historia, aquí quedan detalles sin importancia si tenemos suerte, o como garrafales agujeros de guión, y si, como les dije esta gran incógnita se resolvería en modern warfare 3, lo cual está bastante bien, porque es una trilogía al fin y al cabo, pero no puedo dejar de pensar que quisieron contar mucho más de lo que podían, porque en primera, tenemos dos villanos principales, que al mismo tiempo van en contravía uno del otro, y si contamos con que nosotros somos una fuerza aparte, tenemos una guerra de tres frentes en la trama principal, mientras al otro lado del charco está sucediendo la tercera guerra mundial, me encanta como la misión del cementerio de aviones ejemplifica esto, pero sigue siendo mucho, porque solo es esta misión en la que vemos esto, en las misiones normales es la fuerza operativa contra el mundo, en las misiones con los rangers tenemos a los rangers contra los spetsnaz, en las misiones finales por el contrario tenemos a la fuerza operativa contra la shadow company, y en esta misión tenemos un caos total que ejemplifica lo que era la historia para este momento, pero sigo sintiendo que era demasiado, y la otra misión es contingencia, esta misión si sirve para introducir al capitán price, remarcar su personalidad y darnos una buena escena con el cohete, pero no mucho más, es una mala imitación de todos camuflados, incluso con referencias groseras a la misión, y bueno, tengo que reconocerle una gran virtud a esta misión, ya que es la única de la campaña de la fuerza operativa 141 que tiene un verdadero impacto en la campaña de los rangers, pero esto nos desvela el otro grandísimo problema que ni siquiera en Call of Duty 4 sucedía, y es que ambas campañas están sumamente desconectadas, son mundos aparte, son guerras paralelas, suceden al mismo tiempo y en el mismo espacio pero jamás se tocan, en Call of Duty 4 Nicolai al menos hablaba de los marines, había cierta relación, estaba Griggs y todo el rollo, y en warfare 3 el equipo metal completaba las misiones que price no podía, en cambio en warfare 2 hasta contingencias se sienten sumamente desconectadas ambas campañas, por eso cuando price lanza el misil, pues si lo hace por sentido común, pero no sentimos que se tome el conflicto como personal, solamente necesita que los rangers no pierdan, y además esto le sale de potra a Shepard porque así es como conseguir la carta blanca, entonces no sé amigos, no sé, hay varias cositas, pero he de decir que pese a los errores del juego se pueden destacar muchas virtudes, durante toda la entrega el juego nos hizo pensar que el villano sería Makarov, todas las misiones iban orientadas en esa dirección, la operación Kingfish estuvo orientada hacia eso, por eso cuando llega la traición en cabos sueltos es tan brutal, si te has jugado la campaña en más de una ocasión, encontraremos pequeños detalles a lo largo de las misiones que nos van desvelando con antelación el plot twist, pero para que la juega por primera vez es algo tremendamente impactante, quiero reservarme el hablar del sentimiento que la escena transmite para el espacio de la banda sonora, pero lo que tiene esta escena no lo tiene otra en el juego, es un momento casi random, sale de la nada, pero hace que la obra tome otro sentido, le da un plus, porque llegamos a un momento en el que Shepard tenía tanto poder y respaldo del gobierno, que con ayuda de la fuerza operativa terminaría con Makarov muy fácilmente, y si, sé que esto es un elemento extra diegético que pretende explicar un suceso de la trama, pero la genialidad es que posteriormente se explica, no solo la traición de Shepard, sino el por qué inició la guerra, y claro, el final del juego es tremendo, por primera vez se nos dio un villano con verdadera calidad, ninguno de los villanos mostrados anteriormente tuvieron un nivel similar, es más, hablaré de esto en los análisis posteriores, pero es que ni Black Ops 1 ni Warfare 3 pudieron mejorar en cuanto a ese aspecto, ese diálogo final de Shepard es increíble, como nos expone sus razones, y el análisis cinematográfico aquí es interesante, porque si bien el juego siempre está en primera persona, es genial como nos sitúan, ver a Shepard en un plano contrapicado, completamente ascendido, mientras tragamos el polvo que él mismo nos hizo morder, los motivos de Shepard son deleznables, las simples ganas de ver a Estados Unidos como esa gran potencia militar no pueden hacer que se lleve a millones de personas por delante, eso es verdad, pero el general está tan aferrado a su deseo que no para de luchar hasta conseguirlo, no teme sobreponerse a cualquiera con tal de lograrlo. Y pues dado que me di cuenta que ya este video va durando 20 minutos, creo que mejor prosigo, mejor prosigo porque o si no nos vamos a, o si no aquí vamos a estar un largo rato hablando de las misiones finales y es un tema que quiero tocar más adelante, pero quédense con esto, y es que esta campaña dentro de la saga es una obra maestra a nivel narrativo. La banda sonora de este juego es una puta genialidad y se los digo así, o sea, ¿qué tan mal podía salir si la hizo Hans Zimmer? O sea, no tengo que introducir a Zimmer, lo único que puedo decirles es que es, que genialidad, tenemos piezas legendarias, muy épicas, que continúan en la línea de Call of Duty 4, pero lo mismo que les venía diciendo, lo elevan a un siguiente nivel. Hay otras que intentan meter algo más de suspenso. Te saben meter tensión, constante sentimiento de incomodidad cuando quieren hacerlo. Y hay un par de temas que pasarán a la historia. Es sorprendente el como cada tonada puede transmitir tanto un mensaje. Mi favorita personal es The Enemy of My Enemy, pero todas y cada una de las composiciones son increíbles, acompañan los sucesos de manera espectacular. Si las escuchas todas, de corrido y en el orden que debe ser, puedes escuchar Modern Warfare 2. Hace ya 50 años, en la primera película de Star Wars, John Williams le hizo un carro tremendo al proyecto y básicamente rescató lo que pudo ser una película sin pena ni gloria y la convirtió en un gigante. Con Warfare 2 pudo pasar algo parecido. Los clones de Call of Duty 4 abundaban por esa época. Y aunque Modern Warfare 2 era el heredero por derecho propio de la saga, había muchos juegos por ahí dando vueltas e intentando ser Call of Duty. Pero algo como esta banda sonora es única y es otra de las cosas que hacen muy especial a este juego, incluso dentro de la misma saga donde ya hay soundtracks tremendos. El ejemplo perfecto es la escena de la muerte de Ghost. Durante toda la misión se nos venía planteando un agobio. Éramos superados por mucho, por mucho numéricamente hablando. Solo quedaban Ghost y Roach aguantando y protegiendo el DSM. O en el mejor de los casos tendrían un par de aliados mientras salían de la casa. Los cuales igual irían cayendo en el trayecto de bajar a la colina. Pero esta misión es brutalmente estresante. Tiene una dificultad increíble. Y ya cuando llega a la escena final, en primera es brutal. En primera es brutal. Es epiquísima. Como la pieza de Escape from the Safe House ambienta también. Pero cuando aparece Shepard, la música no se adelanta. La música no nos avisa nada. Es seco. El disparo de Shepard es lo primero que escuchamos. Y ahí se introduce la canción. La reacción de Ghost es tremenda. Intenta alzar su arma, pero no lo logra. Shepard le da otro disparo a quemarropa. Y esta tonada es brutal. Porque Ghost es un personaje que no había hecho mucho en la campaña. Más que lucir una máscara que sí, que está muy fachera. Pero no había hecho mucho más. Fue hasta esta misión donde lo vimos hacer algo realmente interesante. El salvarnos a nosotros. El pedimos que aguantáramos. Que lo mantuviéramos. Fue un momento interesante que acompañado de la banda sonora épica fue muy bueno. Pero el plot twist. El giro de tuerca. La canción tan trágica que es Luz. Es brutal. Es increíble. El escuchar del otro lado a Price en la más absoluta desesperación mientras se incinera a Roach. Es una escena increíble. Y lo que les digo. Las escenas de muertes normalmente son trágicas cuando se construye a un personaje correctamente. Por ejemplo, adelantándome un poquito. La escena de Elias es tan brutal por la relación que hay entre Logan, Hesh, Elias y Roach. Pero aquí con Ghost, Ghost es un personaje plano. Ghost es un personaje bidimensional. El cual, acompañado de una gran banda sonora, cobra un sentido increíble. No quiero hablar de los cómics de momento, pero es solo esta banda sonora la que hace épica la escena de la muerte de Ghost. Y afortunadamente esto es algo que continuaría en posteriores Call of Duty. No sé si al mismo nivel de calidad. Nunca volvió el maestro Zimmer, pero sí, sí ostenta cierto nivel. Cuando en los otros vídeos menciono que Modern Warfare 2 no aportó nada a la saga, o por lo menos tanto como en comparación al Call of Duty 4, me refiero a aspectos como la jugabilidad. Modern Warfare 2 es claramente un clon de Call of Duty 4. Es una copia exacta de su predecesor. O bueno, no es tanto un clon. Yo diría más bien que es una evolución natural. Tuvimos un catálogo de armas aumentado, que si bien en la campaña usaremos las mismas armas regularmente, siempre se agradece. Y más para el multijugador, algo que mencionaré después. El caso es que esta concepción que había desarrollado el primer Modern Warfare sobre la guerra moderna, sigue aquí. Tenemos nuevos accesorios, como la Mirilla Holográfica, que es una mezcla curiosa entre la Mirilla Aciohei, que también es nueva, y la Mirilla de Punto Rojo, que fue básicamente la única que vimos en la campaña anterior. Y son verdaderamente interesantes, ya que a pesar de estar ambientados en entornos modernos, ya no son entornos tan urbanos. Estamos en la tercera guerra mundial y el juego se lo toma en serio. Torretas automáticas, misiles Predator, ataques aéreos, marcadores de blancos, trincheras, lo tenemos todo. Y también tenemos la misma separación que se hacía antes entre los Marines y el SAS, pero ahora ejemplificado en la Fuerza Operativa 141 y los Rangers. Pero es lo mismo esencialmente, ya que en cuanto a los Rangers tenemos un estilo más de rocheo, más directo. Un estilo que se ejemplifica perfectamente en la primera misión, ya que en el resto de las misiones, por lo menos en la campaña de Washington, son los Rangers los que están defendiendo su hogar. Algo que el juego sabe ejemplificar muy bien con determinadas escenas. El contraste tan tremendo que hay entre el poderío militar que demuestran los Rangers en la primera misión, en comparación con la fragilidad de las últimas misiones de Washington, sabe transmitirlo muy bien. Y claro, si esto pasa con los Rangers, por el otro lado tenemos a la Fuerza Operativa 141, la creme de la creme. Y estas misiones son alucinantes. Estamos hablando de que solamente en la primera misión, dos hombres acaban con una base militar entera, solamente usando su inteligencia, las tácticas y valiéndose de diferentes recursos, como el sensor de latidos, que sintetiza la idea de esta evolución natural. Es verdad que en el multijugador estuvo algo roto, pero aquí en la campaña funciona de maravilla. Para mí la mejor misión que hace la Fuerza Operativa es el único día fácil fue ayer. El asalto a la plataforma petrolífera, donde vemos la táctica en su máxima expresión, desde la entrada hasta la salida. En ningún momento vemos que ganen el enfrentamiento porque su fuerza sea superior, sino porque son mucho más hábiles. Se valen de mejores armas, mejores artilugios, tienen el elemento sorpresa por su parte, tienen más tácticas, sigilo, y la mecánica de estas de las incursiones es genial, porque sirve para mostrar en primera el avance tecnológico que hubo entre un juego y el otro, la mecánica como una nueva manera de expresar lo cinematográfica que pretende ser la campaña de Modern Warfare, pero no por eso debe perder trama, como si lo va a hacer su sucesor. Otro ejemplo de esta jugabilidad son las últimas dos misiones. En la primera, Soap tiene que atravesar un cementerio de aviones completamente lleno de enemigos, abarrotado tanto de Spetsnaz como de la Shadow Company, y él lo atraviesa utilizando la inteligencia, dejando que se maten entre ellos, haciendo las kills más inteligentes, moviéndose con sigilo, para al final hacer un gran escape, eso es verdad, pero todo haciéndolo medianamente táctico. Y la infiltración a la guarida de Shepard es genial, es pura táctica, usan un francotirador específico, armas específicas, accesorios específicos, buscan las mejores situaciones, esperan a que los enemigos se aparten los unos de los otros, Price te mete un regaño tremendo si lo ignoras, es verdad, aunque puedes hacerlo, pero te mete el regaño. Hacen las kills más sigilosas haciendo rappel en las cuevas, evitan a todo el enemigo que pueden, y cuando no pueden, usan la visión nocturna, usan flash, usan humo, usan el terreno mismo a su favor. El escudo es un ejemplo de ello, ya que el enemigo tiene ganada la posición, por lo cual se necesita de algo que desequilibre la balanza, y el escudo vino perfecto para eso, algo que no hizo Call of Duty 4, y que me extraña, ya que en Call of Duty 4 le hará mucho más frecuente el encontrarnos con nidos de ametralladoras irrompibles. Pero claro, en su momento teníamos por ejemplo esta escena de Vázquez y Griggs arrastrando un contenedor de basura para cubrirnos. Ahora aquí tenemos un escudo, a eso me refiero con evolución natural. Llegó la hora del multijugador, y aquí es donde está la sustancia. O sea, este juego si solo fuera esta campaña ya de por si sería una joya, es verdad, pero el multijugador vino a potenciar el juego aún más, ya que tomó todo lo que hicieron sus antecesores, y como les llevo diciendo todo el video, lo llevó al extremo, tanto lo bueno como lo malo, pero lo llevó al siguiente nivel. El catálogo de armas es mucho más amplio, eso es una virtud sin duda, pero si no fuera por la fuerza vulnerante que aumenta en un 40% el daño por bala de cada arma, la mitad de las armas quedarían inusables. Aquí las rachas de bajas se llevaron a un nuevo nivel, con una gran cantidad de rachas, todas con su utilidad, es verdad que hay unas que se parecen entre sí, pero la variedad está ahí. Además de introducir algo tan icónico como lo sería la bomba nuclear, que a día de hoy sigue siendo la mecánica más atractiva del multijugador. En este juego tuvimos mapas legendarios, el diseño de nivel se mejoró una barbaridad, la paleta de colores también, y esto terminó en mapas grandiosos. Y quiero detenerme algo más sobre el catálogo de armas, está perfectamente balanceado, creo que no incluyeron ningún arma de DLC precisamente por esto, porque las armas que estaban eran las perfectas, eran las que tenían que estar, no había una que reventara mucho más que las otras. Bueno, estaba la UMP, pero se le podían ganar los duelos, estaba la intervención, pero también se le podían ganar los duelos. Todo estaba muy balanceado, había un arma para cada persona, un arma para cada estilo, habían accesorios, o sea, me parece sorprendente como el catálogo de armas de Warfare 2 es tan completo que juegos recientes como el Back 4 Blood, por ejemplo, copiaron completamente el catálogo de armas de Warfare 2 para ofrecer algo interesante, pero al mismo tiempo, este juego empezó a dar señas de los grandes vicios de la franquicia, el introducir cosas como los emblemas y las tarjetas de visita están bastante bien a nivel de personalización, pero in-game me estás diciendo que era necesario mostrar todas las PUTAS TARJETAS, que si mataste a alguien, que si alguien te mató, que si una racha, que si esto, que lo otro, y esto es horroroso porque empiezas a sobrecargar el HUD y te cargas la experiencia tan solemne que transmitían los dos Call of Duty anteriores para transmitir algo más arcade, y esto en serio, World at War lo hizo mucho mejor. Nunca creí utilizar a World at War como un referente positivo. Y sí, sé que esto es algo superficial, pero ¿qué me dicen de las rachas de muertes? Para el que no lo sepa, las rachas de muertes eran eso, rachas que obtenías cuando morías varias veces sin matar a nadie, y esto es asqueroso, porque premia el ser mal jugador, el painkiller te hace prácticamente inmortal durante unos segundos, y créeme que si vas en racha de 20 y te encuentras uno de estos cabrones, un poquito te va a molestar. Además armas como la SPAZ, que prácticamente se manejan solas, no tiene desventajas, los lanzagranadas, el sensor táctico y varias cosas que no hacen más que dejar en evidencia la intención que tenía Warfare 2 de abrirse a un público nuevo, no tan experimentado y por lo tanto que necesita herramientas para igualar su nivel de manera artificial con los demás. Porque ojo, eso si alguna vez lo tendré que tratar en el canal, el sistema de búsqueda por conexión tampoco funciona. No es mucho mejor que el skill based matchmaking, pero esto lo vamos a dejar para otro video. El caso es que meter este tipo de cosas hace que el juego se desequilibre, porque no puedes premiar a nadie por hacer las cosas mal, lo que se debe hacer es castigarla hasta que aprenda sus errores. Algo que ya veremos que no funciona tanto, pero bueno. Lo que quiero decir es que meter contenido como este hace lo contrario a equilibrar el juego. Es verdad que supieron manejarlo con por ejemplo armas como la TAR, que son geniales, solo si las usa un buen jugador puede llegar a ser mejor que la ACR, que es otro fusil que se maneja solo, o la misma nuclear que te permite ganar la partida sin importar por cuantos puntos vayas perdiendo. Pero el juego ya mostraba señales de querer hacerse más y más accesible para los nuevos jugadores, y creo que todos sabemos esto en que termino. Diferente de Call of Duty 4, Modern Warfare 2 si trajo un tercer modo como debe ser. Algo nuevo, algo fresco. Es verdad que World at War dejó la barra muy alta con unos zombies excelentes, así que no tenía ningún sentido intentar competir en el mismo terreno de Treyarch, por lo que tomaron la decisión correcta. Hicieron un modo completamente nuevo. Las operaciones especiales son muy divertidas, en serio lo son, y hacerlas con un amigo mucho más. No es un modo que podamos analizar demasiado, es meramente arcade, competitivo, pero eso si tiene mucho más sentido que lo que había sido Call of Duty 4, no se puede decir mucho más. Muchos consideran que Call of Duty 4 Modern Warfare es como el Resident Evil 4 de Call of Duty, pero si me preguntan a mi, Modern Warfare lo es realmente, porque fue este Warfare 2 el que alcanzó un punto de calidad prácticamente insuperable en todos los aspectos, pero a su vez empezó a introducir todos los vicios que hoy tiene la saga y que la tienen en la posición en la que está. Introdujo esas ganas de Call of Duty por ser una película, introdujeron personajes que están ahí más por vender mercancía que por aportar algo, introdujeron un montón de cosas que hacen al juego más fácil para los nuevos jugadores, pero al mismo tiempo implementó virtudes que son una insignia de la saga. Supo tomar todo lo hecho por sus antecesores y lo elevó, tomó la calidad técnica y mecánica, todas las innovaciones del primer Modern Warfare y le sumó las técnicas narrativas y de ambiente, de inmersión que World at War traía y nos dio como resultado una campaña con una calidad brutal, que a día de hoy ha envejecido muy bien y sigue siendo de las mejores de la saga. Supo renovar completamente los anteriores multijugadores y nos dieron uno único. Es verdad que un tanto desbalanceado y con artilugios que no hacían más que restarle al juego. No obstante, introdujo una nueva manera de diseñar los mapas, concebir las rachas, los estilos de juego. El mismo paradigma competitivo cambió con la introducción de la nuclear. Es verdad que Warfare 2 no revolucionó la industria del videojuego como si lo hizo Call of Duty 4 y lo tenía muy difícil, ya que el primer Modern Warfare inspiró a la gran parte de los shooters que salieron después de él y sentó las bases de cómo sería la industria a día de hoy. Pero Modern Warfare 2 sí logró cimentar las bases de lo que debe ser un juego de Call of Duty, de cómo debe diferenciarse de la caterva de clones que saldrían después. Ambos juegos ayudaron a cimentar la horrorosa costumbre de tener un multijugador siempre y de que ese multijugador sea el modo muy entre comillas principal. Pero ese multijugador fue tan bueno que llegó el punto en el que Halo lo terminaría copiando, por lo que ciertamente está respaldada la introducción del multijugador de este estilo. Modern Warfare 2 marcó la pauta de cómo deben ser los Call of Duty. Entendió que con las limitaciones propias del género se podía hacer verdadero arte y contar una historia increíble, retomando conceptos del pasado y adaptándolos a lo nuevo. Será triste ver cómo estos conceptos se perderían y la saga se sumiría en una tremenda oscuridad en un intento de imitar a la cultura pop. Pero hasta este punto la saga Modern Warfare está impoluta, y tratándose de juegos triple A, estos dos Modern Warfare son juegos de calidad, que se esfuerzan por hacer más que vender, por lo que este juego no puede irse este análisis que tantas ganas tenía de hacer con una nota baja. No es perfecto, ni mucho menos, pero estuvo muy cerca, y en serio espero que el nuevo Modern Warfare 2 sea tan bueno como este. Modern Warfare 2